Hola a todos, hola a todas aquí Justino y hoy con un nuevo video de Invisimals, vuestros combates Y bueno, ya empezamos bastante fuerte con Fire Dragon contra el Tiger Shark Que nos lo pide nuestra amiga Jessica Lagos En un hábitat de selva Bueno, al final le vamos a poner la mitad porque así se ve más claro el combate Un combate que va a ser, yo creo que es muy bonito Venga, pues a luchar Dale A ver qué pasa Madre mía, empieza fuerte ahí el Fire Dragon, pero... Tiger Shark Con Tiger Shark Madre mía Cuidado cuando saque... Ojo a las garras, que puede ganar Dark Tiger Shark Con saque el lanzallamas, cuidado eh, Fire Dragon no está sacando el lanzallamas Que puede ganar Dark Tiger Shark, madre mía, ha ganado Dark Tiger Shark a un dragón A un... Pobre... Nada más y nada menos que un dragón, eh Pobre dragón, ha caído desmoronado Pero ha ganado porque no ha sacado el lanzallamas, eh ¿Te has fijado? Si hubiera sacado el lanzallamas, Fire Dragon no hubiera ganado, eh Muy bonito este combate Y el siguiente combate lo pide nuestro amigo Jose Hidrobo, que es entre Bongorela y Gótica Dos que salen poquito y... ¿Eh? ¿Te das cuenta? Se ha bugueado No, 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 es que le he puesto ya la red No, 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 que en el momento Gótica tiene la red ahí Venga, a luchar A ver qué pasa Guau, pero si sigue ahí la red ¡Está atrapado por la red! Madre mía, que bug Guau, vaya red le ha metido No se ha apreciado mucho, pero aquí veis la red, eh Bongorela está en defenso Pues parece que sí, eh, no le ha tenido nada de daño a Gótica Ha salto... Guau, vaya red eléctrica Pobre Bongorela, que ha desplomado Efectivamente Siguiente combate Que no, Gótica es peligrosa, eh, es muy peligrosa, eh Me siento, Bongorela Pobre Bongorela Siguiente combate Tenemos a Javi Rec, que nos pide a Santa Caris y a Sniper Que, eh, bueno, ya que tenemos a Santa Caris aquí Vamos a mandarle un saludo a Luis Ventura Que es un gran fanático de Santa Caris Exactamente, como nosotros Nos lo pide casi siempre en los vídeos Como nosotros, Santa Caris está súper bien Y es que en realidad está muy bien, eh, Santa Caris, si te fijas Y Sniper... Sniper también, eh Bueno, venga Vamos a darle A luchar Uy, Sniper le da con, eh, la cola Pero, utiliza los dos la cola, eh Si te fijas, ya ves Ataque de cola eléctrica y Santa Caris también, eh Toma, cola Pobreitazo Está muy equilibrado, eh Pero... ¡Aaah! ¡Cobre Santa Caris, cuidado! ¡Aaah! 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 Pero no le ha hecho nada, eh Nada, no Parece que va a acabar el empate, eh Tiene los ataques muy equilibrados, pero... Mucha defensa Efectivamente Mira, Sniper se cachondea, eh Mira, mira Se retuerce de risa Si Bueno, seguimos Y ahora tenemos a Desert Dragon contra Chupacabra Que nos lo pide nuestro amigo Mark Pity A ver qué puede hacer Chupacabra Yo creo que va a ganar Desert Dragon Hombre, Desert Dragon es muy fuerte, eh Chupacabra lo tiene muy difícil Pero bueno, vamos a ver Uy, acoletazo que se lleva por Chupacabra Chupacabra ¡Uy, bien! ¡Este ataque! Pero no ha hecho nada No, no ha hecho nada, no ha hecho nada O al sol ¡Uy, al fuego! Lategado, igual para ir al ataque Abrazado al pobre Chupacabra Pero no ¡Uma! Y ahí vemos a ese dragón ganador Chupacabra Acabado Acabado Quedado liquidado Siguiente combate Nos lo pide nuestra amiga Geselia Ruger Que es entre Jajayena y Koi Koi, que es un Invisimals impresionante Muy bonito ¿Eh? ¿Mitad caballo? Bueno, no se sabe, pero bueno Yo diría que sí, eh Mitad caballo, mitad pez Estos son los combates que a mí me gustan Con Invisimals un poquito diferentes A ver, ¿a luchar? Porque, ¿sabes? En cada episodio tenemos un Tiger Shark Un Dark Tiger Shark Exacto Y no puede ser Que... A ver, ¿qué? Hay que conseguir que en alguna... Que en algún vídeo no salga Tiger Shark A ver si lo conseguimos Venga A luchar Ojo Koi ¡Wow! Ha cargado ahí en la seña Muy bien Pero la mordedula no parece que haga mucho efecto Tiene bastante defensa El ataque es débil Pero Koi tiene bastante defensa Sí En cambio Jajayena tiene un ataque considerable Pero tiene poca defensa Le muerde pero tampoco hace nada Pero no le hace nada Va a caer Jajayena Ahí está Esta vez Jajayena no se va a reír Ha caído desplomado Va a llorar Siguiente combate Nos lo pone nuestra amiga Pati Castell Que se entregó Serol Colt y Tiger Shark Cont O Serol Colt es precioso, eh Es más bonito que... Que hace los Max Y si es realmente muy bonito, eh Eso es lo bueno que tienen los Colt Que son... Que son muy bajos Y otra vez tenemos a Tiger Shark ¡Qué sorpresa! Y el bueno de Tiger Shark ¡Qué sorpresa! En tamaño Colt es muy peligroso, eh Muy peligroso Esto sí que parece un medio tiburón, medio tigre, eh Aquí sí A ver, vamos a ponerlo un poquito por ahí A ver, a ver, a ver aquí, a ver Venga Venga, a mí me conoce muy... ¿A luchar? A luchar A ver, vamos a ver ¡Ale a mi viaje! Le ha hecho mucho a la amiga Tiger Shark Madre mía, ojo Otro ataque, otro ataque ¿Cuál será el final? ¡Puma! ¡Guau! 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 Han salido muy poquito y realmente vale la pena. Y eso es todo por hoy amigos, espero que os haya gustado y como ya os ha gustado, dadle al like, suscribiros para no perderos ni un solo vídeo, y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.